Bueno, y vamos a debatir acerca de esta decisión del Tribunal Constitucional que ha declarado constitucional las corridas de toros y las peleas de gallos. Se encuentra con nosotros Beatriz Franciscovic, ella es abogado, y Guillermo Rivas, que es periodista. Y, bueno, ambos tienen favores, posiciones contrarias con respecto a esta situación. Beatriz Franciscovic está en contra de la corrida de toros y las peleas de gallos, mientras que Guillermo Rivas se encuentra a favor. Gracias por estar aquí a ambos en Primero Lazo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo tomar las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional? Ella obviamente estaba en contra, no se llegó a los cinco votos para declarar inconstitucional esos eventos. ¿Y cómo se contradice también esto con la ley que ya hay de protección a ciertos animales? Vamos a empezar con Beatriz Franciscovic. ¿Qué tal? Sí, efectivamente yo concuerdo, estamos de acuerdo con el voto de la doctora Ledesma, del doctor Eloy Espinosa Saldaña y también de Ernesto Blume. Sí consideramos, y la doctora lo ha dicho, que el tema de la protección a los animales expresamente no estará en la Constitución, pero en un artículo específicamente sí se señala que el Estado se encuentra obligado a conservar la biodiversidad biológica. Y también el ser humano tiene derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, tranquilo, para el desarrollo de su vida. Entonces, sabemos los abogados que no es necesario que la norma esté expresamente regulada, porque la Constitución tiene principios, la Constitución también es cambiante, y entonces tenemos que aceptar que en la actualidad, siglo XXI, no se puede aceptar como cultural esa tradición o como tradicional o a rayo de nuestro país una tradición desde la época de la colonia. ¿Qué opina el señor Rivas con respecto a esto? Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, expresarle a todos los taurinos del Perú, que somos una minoría que tiene, como todos los peruanos, muchos derechos también, mi felicitación por esta lucha. Para nosotros ha sido una lucha constante, ha sido una lucha ardua, hemos tenido dos marchas previas a esta decisión, y ha sido favorable por cuestiones legales bastante fundamentadas. El tema cultural se arraiga en nuestro país desde hace 400 años, o más de 400 años. Quisiera, con el mayor respeto que se merece de la doctora Ledesma, mencionarle algunos aspectos. Ella cuestionaba los lazos que se desarrollan en función a los toros, o las actividades culturales que ella mencionó. Pues bien, estos lazos culturales a los que hace mención, en efecto, son muy estrechos. Basta ir a ciudades en el interior de nuestro país como Chota, Cuterbo, Cajamarca, Ayacucho, Coracora, Puquio, Chalhuancar, lugares donde la esencia de la unión de estas personas están en función a la corrida de toros. No es un elemento cultural anexo, ni es un elemento cultural que vaya asociado a una fiesta. Es la esencia de la misma. Entonces, lo que sí es conveniente destacar es que cuando la doctora Ledesma decía que, o cuestionaba estos lazos por los que se unían las personas a través de este aspecto cultural, pues es muy cuestionable, porque desafortunadamente pareciera que no conoce el interior de nuestro país. Es cierto, somos una minoría. Es cierto. ¿En ese sentido, por ejemplo, usted indica que esto genera lazos dentro de cuántos pueblos estamos hablando para hacerlo más contables? Porque usted nos ha mencionado varios distritos, varios provincias, pero me imagino que serán pequeños distritos. Son aproximadamente 20 regiones en nuestro país que tienen toros. 20 regiones. Y son ciudades bastante grandes en algunos casos, como Chota, como Cuterbo. ¿Qué tendría que hacer, Beatriz Francisco? Sí. Mira, respecto de manera sencilla, el tema de que sea cultural ya está establecido por una ley del año 2018 y debidamente reglamentada que ningún espectáculo cultural debe basarse en promover el odio, la violencia o maltrato contra animales. Eso ya está descartado, lo cultural. Sin embargo, también es cierto, las corridas de toros que se dan en Lima son mucho más justificadas que las que se dan en provincias. En las provincias no se da tanto, se da un poco más el rodeo del toro, no llegan a matar. En la plaza de toros equivale, es un sufrimiento, una agonía innecesaria, de manera el sufrimiento, la agonía de un animal se convierte en espectáculo. Y no podemos aceptar que una tradición cultural, entre comillas, se base justamente en el maltrato, hacer cultura o hacer apología de la violencia. Si también consideramos que los niños, cuando juegan esos juegos Playstation, hay juegos violentos, eso genera violencia, también en la corrida de toros, la matanza, el sacrificio innecesario, también genera violencia. ¿Para usted genera violencia la corrida de toros? De ninguna manera. ¿Qué es lo que genera? Bueno, tenemos algunos elementos fundamentales que se destacan, como el valor, la entrega, la amistad, la solidaridad. ¿La amistad? Sí, por supuesto, porque a través de las corridas de toros, yo vengo de provincia, y muy a diferencia de lo que se cree, Lima y la corrida de toros no es tan elitista como se dice, porque se ataca mucho hacho. Ah, pero la amistad entre seres humanos. Entre seres humanos, me refiero. Pero con el toro no, con los animales no. Hay una pequeña contradicción muy singular en esto. Se dice que hay un maltrato y tal, pero quienes más cuidan al toro de lidia, somos precisamente los taurinos, porque nos encargamos de preservarlos. Eso es fundamental, porque si no hubiesen corridas de toros, los toros de lidia. Pero los pida para que luego los asesinos. Los toros solamente se lidian a los toros, a algunos toros, porque la mayor parte están en una dehesa, en un campo abierto, viviendo una vida que muy pocos animales tienen, que es en absoluta libertad, con comida abundante, con campos abundantes. A lo que voy, el punto central es que la señora Beatriz, como muchos argumentos que se han vertido en esta polémica situación, es que desconocen un poco la realidad. La señora dice que al interior de nuestro país no se juegan tanto. Pues lamento informarle que sí. Las provincias principales que manejan... ¿Qué opinas de la Beatriz, Francisco? Ya que le han dado la palabra. Sí, mira, en verdad, su opinión del joven, yo quiero decir que esta demanda fue presentada con la firma de 5.000 ciudadanos, 5.200 ciudadanos, por una asociación Algo Perú, donde yo creo que no se puede discutir, todos vemos que evidentemente se realiza un acto cruento, ¿no? Es increíble, claro. Y algo importante, ya, el toro es un animal doméstico. El toro de Lidia es una raza porque pertenece a la especie bovina y por su naturaleza no es agresivo. Es el ser humano que ha creado esa raza, el toro de Lidia, y claro, le puede cuidar bien, pero con la finalidad de matarlo. No entiendo su posición de que puedan ser unidad o es cultural. Insisto, lo cultural está descartado. Lo tradicional hay que entender, y la doctora Edesma tiene razón, la doctora Eloy, que lo cultural puede ir cambiando de época en época. La gente, necesitamos sensibilizarnos, no ponernos inhumanos, ni ser indiferentes al maltrato o a ese sacrificio cruento, sangriento. Ajá. Hay un tema que no se entiende como tal. Para nosotros los taurinos no promovemos violencia. Si usted compara todos los eventos taurinos que hay a lo largo y ancho de nuestro país, usted es periodista, usted está al mando de las noticias, las lee todos los días. ¿No ve usted informaciones de violencia en plazas de toros? Más allá de lo que la señora considera que sí. Pero matar a un animal no es violencia. Y se pone en riesgo la vida del motorero. Precisamente. ¿No es cierto también? Para los aficionados, si lo dice el proyecto de sentencia, señalan que para los aficionados ven la bravura del animal como arte. Y supuestamente, eso viene de arraigado, que es una lucha entre el ser humano y el animal. Primero, que no se vea en igual de condiciones. Otras personas dicen no. De ninguna manera. Que las personas... ¿Por qué? Porque el toro es un animal doméstico, para antes que entra el rodeo, se le genera muchas... Por ejemplo, se le pone vaselina a los ojos, ellos están encerrados un día y por naturaleza no son agresivos. También se decía, y el proyecto de sentencia con muchas contradicciones, señalaba de que ahora se regule antes de que entre al rodeo. ¿Y por qué no cuidarlos o protegerlos también en el rodeo? La ley habla que los animales son domésticos, son seres sensibles. Y está proscrito el sufrimiento innecesario de los animales. Sí, señor Rivas. Bueno, hay un desconocimiento total y precisamente... ¿Pero se le pone vaselina o no? Por supuesto que no, de ninguna manera. Y se lo voy a explicar de una manera sencilla. El toro, para que pueda salir al ruedo, necesita estar en óptimas condiciones. Porque si el toro está mermado o diezmado en sus fuerzas, como tal, no rinde en el ruedo. El toro es cuidado de todas las formas posibles para que llegue en su absoluta integridad a la Plaza de Toros. Este tipo de desconocimientos ha hecho que el Tribunal Constitucional también tenga votos a favor y en contra. Pero en realidad, el fondo de esto es que la tauromaquia promueve valores fundamentales. Promueve valores que nos unen como cultura. Al interior de nuestro país, todas, todas... ¿Por ejemplo, qué valores? El valor de la amistad, la unión, la fortaleza entre nosotros. Y el respeto al otro ser vivo, ¿se entiende? Nosotros lo respetamos desde que cuidamos a los animales. ¿Y por qué lo matan si no muere, logran matarlo y casi vivo le cortan sus cachos? Perdón. ¿Qué valores puede ahí uno determinar? Perdón usted, pero... O dame la razón para que se dice que es tradicional y costumbre. Lo que usted está diciendo no tiene ni siquiera fundamento. Ya lo dice 400 veces. No, no. Es que hay que tener un poco de conocimiento para poder hablar. Nadie le corta los pitones al toro. Y casi vivo menos. O sea, está hablando usted de algo que no tiene conocimiento mayor. Es lo que vemos. No tengo que ir a una corrida de toros, ni ver las estacas, las banderillas, son... generan daño. El animal se le puncea por el... Son parte de un rito que... No puede respirar. ¿Son parte de un rito? Por supuesto que son... ¿En qué sentido? A ver, explícame. Es cultural porque el tribunal... Porque ningún magistrado tampoco lo ha explicado. Dicen es tradicional y se basan en lo que dijo Mario Vargas Llosa, en lo que generó esta persona, se bajan en la literatura peruana. Puede haber sido una tradición cultural de la época de la colonia, pero vamos avanzando, no vamos superándonos. El ser humano tiene que ser más sensible y reconocer esos actos. Nosotros reconocemos los actos como tal. Entendemos que para algunas personas puede resultar violento y chocante. Lo entendemos. Pero nuestro derecho como minoría es a la libertad. Y no se puede vulnerar los derechos de las minorías en ese sentido. El detalle... Él tiene razón. El detalle está en que la señora me plantea una serie de cosas, o sea, de las que yo no puedo opinar porque parten de una equivocación absoluta. ¿Y cuál es lo coloco o lo contrario? Aquello que usted dice que se le cortan los pitones al toro, se le cuida de la mejor manera posible. A ver, definitivamente, ¿sufre o no sufre? Sufre, mira cómo desangra, desangra. Eso puede ser valores, eso puede ser unidad, eso puede ser sentimiento. Beatriz, Beatriz, le invito a que vaya a una dehesa en el norte de nuestro país, en el sur de nuestro país, donde los toros de Lidia viven a sus anchas y muy bien cuidados y criados. ¿Sabe qué? Yo creo que la libertad, ningún ser humano puede estar inerte, ningún ser humano, por supuestamente somos seres humanos y sensibles, y sentimos, puede respetar esta corrida de toros. Bueno, vamos a dejar aquí el tema. Yo creo que ya en sus casas muchos han hecho idea y han tomado posición con respecto a esto. Hemos escuchado los argumentos, digamos, de la ley y hemos escuchado los argumentos del señor Riva, que son más apasionados. Usted ha encontrado ahí la amistad, el cariño, la confraternidad, porque ha venido de provincia. Sustentado por la Constitución, ¿no? Sí, bueno. Sustentado por el Tribunal Constitucional. ¿La Constitución? Bueno, y en todo caso ya queda en cada persona sacar un criterio con respecto a esto. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional... Carla, para terminar, yo creo que está avanzando el país, y por lo menos no será ahora, pero ya tenemos con tres votos, o la sociedad está tomando conciencia que no se puede permitir la indolencia, no se puede permitir el trato inhumano, el sufrimiento innecesario. Gracias. Muchas gracias, Sábamos, por haber venido. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos.